El uso del tiempo. El momento del día en que preferimos estar activos o dormir se denomina cronotipo y está controlado por el reloj biológico. Las alondras se levantan temprano y con energía. Prefieren hacer sus actividades durante el día y acostarse temprano. A los búhos les cuesta levantarse temprano y su energía aumenta a medida que avanza el día. Prefieren hábitos nocturnos y acostarse tarde. Pero la mayoría estamos entre esos dos extremos. Además, en la niñez somos más alondras, en la adolescencia nos hacemos más búhos y luego más y más alondras a medida que envejecemos. Sincronicemos nuestras actividades diarias con nuestro cronotipo. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Gracias.